Antes pensaba en lo que nos unía No quería ver otra salida En la que tú no estuvieras más Porque soñaba en lo que venía ¿Y cómo, y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo, y cómo le voy a hacer sin ti? Después de cuarenta noches sin verte Aún llevas mi camisa verde Que alguien me guía a la salida Antes de hacer otra tontería ¿Y cómo, y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo, y cómo le voy a hacer sin ti? A veces pienso en lo que puedo ser Y a veces solo no me importa saber Porque hoy hay un antes y un después Y creo que después de todo Sin ti la paso bien Y ahora me dices que me quieres ver Y eso es lo último que quiero hacer Porque hoy hay un antes y un después Y es que después de todo Sin ti la paso bien ¿Y cómo, y cómo, y cómo le voy a hacer sin ti? Sin ti la paso bien ¿Y cómo, y cómo, y cómo le voy a hacer sin ti? La paso bien